Casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Estamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias Live En nuestra plataforma de redes sociales Radio Darío 89.3 Les doy la más cordial bienvenida a nuestra edición estelar Correspondiente a hoy miércoles 13 de abril del año 2019 Les saluda Francisco Torres Tapia Y ahí les invito a que interactúe con nosotros en esta emisión informativa Les recuerdo a que dejen un me gusta Un me encanta Comentando y compartiendo nuestra transmisión en vivo Siempre es importante que al igual que usted Sus amigos en las redes sociales Estén al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias Gracias por acompañarnos Nuevamente bienvenidos Y de inmediato pasamos al detalle de las informaciones Quiero compartir con ustedes una noticia de último momento Sobre la lista que ha conciliado la Cruz Roja Para tratar o seguir el proceso para la liberación de los presos políticos En un plazo de 90 días al que se ha comprometido el gobierno La lista que ha conciliado la Cruz Roja Internacional De acuerdo a la información de último momento Esta lista que ya ha sido presentada Por el Comité de la Cruz Roja Internacional Lista sobre los presos políticos de nuestro país Hay una coincidencia de casi 300 nombres Entre la lista que maneja la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Y la lista que maneja el gobierno de Nicaragua Aparte de ello El resto de la mitad El gobierno los considera como reos comunes Y al restante Sobre esa misma lista Que maneja también el Comité para la Liberación de los Presos Políticos Hay personas que se encuentran desaparecidas Es la información que tenemos a esta hora De último momento Y la repito La lista que acaba de presentar El Comité Internacional de la Cruz Roja Una lista conciliada De prisioneros políticos 300 nombres se coinciden En la lista de la Alianza Cívica Y la lista del gobierno El resto El restante El gobierno los considera como reos comunes Comunes Corrijo Y también hay un faltante De personas que se encuentran Desaparecidas Es la información De último momento Y por otra parte Siempre hablando de Excarcelados políticos Armando Rojas Un excarcelado político De León Hoy conversó con el equipo de prensa De Radio Darío Y confesó Que una vez Que la policía Te captura Una de las amenazas Es dañar a tu familia Si no les entregas O no le brindas la información Que ellos necesitan Darío Noticias Terroristas y vendepatria Luego me trasladaron Después de ciertas investigaciones Nos trasladaron a todos A la delegación central De la policía Donde Nos tuvieron Detenidos aproximadamente Como dos horas Con la intención De entregarnos A nuestros familiares Pero el comisionado Domínguez Dio órdenes explícitas De que yo no me iba a ir Que yo me quedaba detenido Hermando Estas personas Te iban a votar Algo que podía La información ¿Por qué Hicieron Todo el mecanismo De sacar La información Sencilla? Pues yo creo que Supongo yo Que han capturado Otros compañeros Que han andado En lo que es El movimiento En contra De las cosas Que el gobierno Está haciendo Y pues Con amenazas Y golpes Los han logrado Hacer hablar Y mi nombre Pues tal vez Ha salido a relucir Más de alguna vez Pero Los mecanismos Que ellos usan Son que te Te encierran Solo No te dan De alimentar Un día completo Y luego te sacan Y te llevan A un cuarto aparte Donde Donde te empiezan A hacer preguntas Y si no las contestas Pues Te terminan golpeando Ya Si hay golpe Intimidación Te preguntan Por tu familia Como queriendo Usar a tu familia En contra Para Para poder Manipularte Eso es una manipulación ¿No cree que esa campaña De Desprestigio Que se quedó En contra Tuya Es también Parte del Regio Pues la verdad Pues la verdad Yo creo que Como si También puede ser Que no Porque Con las fotos Que tienen Ahí Algunas montajes Algunas reales Las personas Se tienen A confundir Las personas Piensan De que Si una persona Te acusa Ya los demás Te empiezan a acusar Sin bases Ni argumentos Sin Sin siquiera Adignarse a preguntar A alguien Si te conoce Pues aquí Usted sabe que Muchas personas Te conocen Han habido Algunos Que han caminado Conmigo Y ellos Pueden dar fe De que Yo he estado En la lucha Desde el principio Hasta el final Darío Noticias Hoy es Ese miércoles 13 de abril Plazo Que había dado La alianza cívica Al gobierno Para mostrar Voluntad política Y con Esa de negociación El encuentro De hoy De 13 de abril Aún no termina Pero hoy Por la mañana Juan Sebastián Chamborro De la alianza cívica Dijo que El encuentro El encuentro Estaría enfocado En pedir al gobierno Verdad Justicia Reparación Y no repetición Darío Noticias Estamos comenzando Esta última jornada Con el siguiente mensaje El día de ayer Recibimos una propuesta Sobre el tema De justicia De parte De la delegación Del gobierno Es una propuesta Vergonzosa Es una propuesta Sin contenido Nosotros estamos Buscando justicia Para los familiares De las víctimas Y realmente Lo que recibimos De parte del gobierno Fue una burla Estamos esperando Voluntad política De parte del gobierno Seguimos viendo Encarcelamiento Ayer mismo En los juzgados Una persona Que fue escarcelada Fue apresada Eso es inaceptable Que mientras Estemos hablando De garantía ciudadana Y de buenas voluntades Estén mostrando Ese tipo de señales Lo vemos Una muy mala señal Así que Realmente Nuestra enérgica Protesta A la continuidad De estas detenciones Queremos también Anunciar De que Hay avance En el tema De la lista De presos Un tema Que a nosotros Nos interesa Muchísimo Hay alguna conciliación Como habíamos dicho La lista del gobierno Es menor Porque ellos Van a querer Meter A personas Que han sido Presadas En las protestas Como delincuentes comunes Eso ya lo han dicho Y lo han dicho De reiteradas ocasiones Y nosotros Los vamos a defender Como presos políticos Pero lo bueno Es que la Cruz Roja Ya está trabajando En ese tema Seguimos con el tema De los garantes Internacionales Para que vengan Garantes internacionales Porque como lo reiteramos No creemos En las voluntades De las instituciones De gobierno Que han mostrado Parcialidad En todo momento Así que Para nosotros El tema De los garantes Internacionales Es muy Muy importante Así que Con esa Lógica Con esa mentalidad Estamos entrando El día El día de hoy Tenemos hasta La medianoche Que es el plazo Del 3 de abril Así que Les vamos a mantener Informados En el avance De las negociaciones Darío Noticias Por otra parte Leo Navarrete Es un preso político Que fue que se Carcelado Hace un mes Por el gobierno Ayer Mientras que Se presentaba Algo A los juzgados En Managua Afirmar De acuerdo Al compromiso Del régimen De convivencia Familiar O de Casa por cárcel Que le otorgaron Fue detenido Nuevamente Por la policía Hoy Sus familiares Se fueron A la dirección De auxilio judicial A preguntar Por él Y la policía No da información Darío Noticias Bueno Venimos a Intentar Obtener información Sobre la detención Y las causas Por las cuales Fue detenido Ilegalmente A Leo Navarrete Pero no fue Negada Como de costumbre La información Por la policía Nacional Quienes Manifestaron Inclusive Que no le dan Información A abogados Únicamente A familiares De tal forma Que la policía Hasta está Criminalizando El ejercicio A la abogacía Porque no le dan Información Dice a ningún Abogado Nos dijeron Que efectivamente Él se encuentra Detenido En las celdas Del chipote Nuevo Que le llaman Comúnmente Pero que está Bajo proceso Investigativo No se me permitió Hablar con ninguna Persona Encargada Sobre el caso O la persona Que tuviera Pues Deber alguna Autoridad Para brindarle Información Pertinente Únicamente Nos dijeron Que aquí está Y que no podían Atenderme Como abogado Y a la familiar Que es la hermana De don Leo Navarrete Únicamente Le dijeron Que ahí estaba Detenido Y que estaba Bajo proceso Investigativo Pues Nosotros estamos Ahorita Vamos a Valorar Presentar el escrito Ya sea En horas de la tarde O a más tarde En la mañana Un recurso de exhibición Personal Que es lo que Correspondería Porque Leo Navarrete Está detenido Ilegalmente Si usted pudiera Enumerar Las violaciones Constantes Que están cometiendo En este caso Con los deditos De las manos ¿Qué punto Valoraría? En el caso De Leo Navarrete Se le están Violentando Todos Y cada uno De sus derechos Fundamentales El derecho A la vida El derecho A la salud El derecho Al trabajo El derecho A la familia El derecho A la libertad La libertad De expresión Todos sus derechos Fundamentales Se les están Violentando Tenemos entendido De que en otras Ocasiones Que ha sido Detenido Esta es la Tercera ocasión Que ha sido Detenido Leo Navarrete Y él ha sido Golpeado ¿Verdad? Entonces Las veces Que lo han Detenido Entonces Todos sus derechos Y garantías Fundamentales Están siendo Violentados Y aquí No hay autoridad Que valga La Policía Nacional No da respuesta Comete las arbitrariedades Abiertamente No les interesa Pues de que sea Evidente En el caso De ayer Fue evidente Que su detención Fue ilegal Y por lo tanto Pues veremos Que como organismo De derechos humanos Como Comisión Permanente De derechos humanos Pues los mecanismos A utilizar Para lograr Que se Respeten Y denunciar También Las violaciones A su derecho humano El presidente Encargado De Venezuela Juan Guaidó Rechazó El despojo De su inmunidad Como parlamentario De ese país Un acto llevado a cabo Por la Asamblea Nacional Constituyente De Nicolás Maduro Veamos el siguiente Reporte preparado Por la Voz de América Darío Noticias Tras el anuncio De la oficialista Asamblea Nacional Constituyente Juan Guaidó Rechazó La decisión Y aseguró Que no se saldrá De la ruta Establecida Para lograr Un cambio Político Y pacífico En el país Todas las opciones De nuevo Están Se trabajan Y lo que nos corresponde A nosotros Como venezolanos Es organizarnos El abogado Constitucionalista Perkins Rocha Destaca que en la historia Ha ocurrido pocas veces Algo similar A la situación En la que este decreto Pretende poner a Guaidó Es decir Se investigó Se llevó Al Congreso El Congreso Allanó La inmunidad Parlamentaria Y fueron Enjuiciados Y en algunos casos Hubo condenatoria En otros Hubo absoluciones La dirigente opositora María Corina Machado Por su parte Pidió no subestimar Lo que está ocurriendo Y lo que han anunciado Que están dispuestos a hacer Venezolanos En la guerra Si no se avanza Se retrocede En esa misma dirección La diputada Dinora Hernández Catalogó como un fraude Y una presunción De allanamiento Lo ocurrido En contra del presidente Interino del país Juan Guaidó Una vez más Un régimen Que con bufonadas Arremete Pero arremete en serio Y que busca con esto Acallar la voz De la esperanza Además del allanamiento A la inmunidad El presidente De la oficialista Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello Prometió todo el peso De la ley Para Guaidó Queda así autorizado Formalmente La continuación Del juicio Y que nuestra justicia De acuerdo a la constitución Y a la ley Se encargue De aplicar Los mecanismos Previstos En los distintos Códigos Procesales Penales El dirigente Chavista Aseguró Que incluso Dentro de las Propias filas Del antichavismo Están felices Por el desafuero A Guaidó Álvaro Algarra Voz de América Caracas Darío Noticias Y por último En pantalla Veremos una invitación La cual la queremos Extenderles Para que nos acompañen Mañana en punto De las 6 de la mañana Un evento Que se va a llevar A cabo Mañana jueves 4 de abril Del corriente año Desde Ginebra Suiza Un evento Titulado O denominado Los abusos A los derechos humanos A los derechos humanos De los presos políticos En Nicaragua En este evento En este evento Estarán participando La señora Vilma Núñez De Escorcia Quien es la presidenta Del centro nicaragüense De derechos humanos Asimismo Nosotros estamos llegando Nosotros estamos llegando A la final De esta emisión De noticias Live De nuestra De este día Miércoles 13 de abril Gracias por habernos acompañado Y también por haber Interactuado con nosotros En esta transmisión Los invitamos mañana A las 6 de la mañana A este evento Y posterior A noticias en la mañana Otra emisión De noticias De esta plataforma Radio Darío 89.13 Me despido Soy Francisco Torres Tapia Tengan todos Una excelente noche Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha